El último informe entregado por la Contraloría Departamental sobre el Hospital Universitario del Valle arrojó 83 hallazgos, 30 disciplinarios, 10 fiscales y 6 penales. El HOV tiene un detrimento patrimonial por más de 123 mil millones de pesos, situación preocupante para la entidad. Adicional a eso, la Secretaría de Salud del Departamento le deuda 120 mil millones de pesos al HOV, dinero que no se cobró ni se pagó. De una decisión administrativa incorrecta, donde se decide, vamos a cobrar no por evento, sino por cápita. Esa situación llevó a que cuando se presentaran las cuentas de cobro por la población pobre no asegurada, la Secretaría de Salud dijera, un momento, usted no está dentro del contrato y no lo paga. Los hallazgos también tienen que ver con la facturación, pues de una cartera acumulada de 219 mil millones de pesos, solo se han cobrado 8 mil 43 millones de pesos. Debido a procedimiento inadecuado de cobro de cartera a las EPS, a las glosas, plazos y trámites para cumplir oportunamente los pagos, obviamente no se ha podido hacer y solamente por cobro coactivo el 3.67% que corresponde a 8 mil 43 millones de pesos. Los hallazgos serán entregados a las autoridades competentes y el informe comprende la vigencia anterior.